Estas son Noticias Univision Washington en vivo, con Mario Sol y Norma Montenegro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las informaciones de hoy lunes 28 de junio. Maro Sol está de vacaciones. Bien, iniciamos con la fiebre mundialista que continúa arrasando con el sueño de muchos. Y para comentarnos al respecto está con nosotros Óscar Burgos, bienvenido. Gracias Norma, ¿qué tal? Muy buenas tardes, la verdad después de la jornada que vimos...